Hola, bienvenido a mi canal. Hoy te estaré hablando sobre la migraña con aura. Así que comencemos. ¿Una migraña con aura es peligrosa? Una migraña con aura es especialmente llamativa, ya que, a los síntomas más comunes de la migraña simple, se le añaden efectos visuales y sensoriales, que son los descritos como aura. Debido a lo llamativo de estos síntomas, es habitual preguntarse si una migraña con aura es peligrosa. Si bien es cierto que el nivel de peligrosidad para la salud de una migraña con aura es similar al de una migraña simple, también es verdad que, en ocasiones, estos efectos visuales llamados aura pueden estar vinculados con otras enfermedades. Por lo que, en estos casos, se recomienda consultar con un médico para poder descartar enfermedades mayores. Gracias por llegar al final del video. Puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita al menos, no te va a costar nada. Pero para nosotros significa mucho, ya que trabajamos duro para subir nuestros videos. Gracias y hasta pronto.